A partir del día de hoy se reactivó la Feria de la Salud que se llevaba a cabo por parte del Ayuntamiento de Mérida todos los miércoles en la Plaza Grande de nuestra ciudad y que por cuestiones de la pandemia tuvo que ser suspendida, pero ahora está de vuelta para darle a los ciudadanos uno de los apoyos fundamentales que es el acceso a la salud. Los estamos reactivando obviamente todos sabemos por cuestiones de que ya lo podemos hacer llevando las medidas preventivas para el filtro de salud, para la seguridad de todos los pacientes y todos los ciudadanos, o sea como ya lo podemos hacer por las cuestiones de semáforo pues no perdemos tiempo, hay que actuar y trabajar y seguir cerca de la ciudadanía. Durante estas jornadas los meridianos podrán encontrar pruebas gratuitas de glucosa, presión arterial, peso y talla, así como exámenes de la vista, consultas médicas y hasta mastografías en un horario de 8 de la mañana a 12 del día. Así como la ciudad y la sociedad está empezando a reactivarse en diferentes áreas, hoy estamos pasando de terapia intensiva al área de rehabilitación, estamos regresando a poder tener de nuevo nuestras actividades, a poder tener de nuevo estos espacios que permitan que cualquier persona totalmente, de manera totalmente gratuita, pueda tener los chequeos, los exámenes y las revisiones que puedan ser de utilidad para su salud. Si tenemos una sociedad saludable vamos a tener una sociedad sana y también vamos a tener una sociedad productiva, no hay nada más caro que una enfermedad en donde se puede perder el patrimonio familiar, en donde se puede desintegrar la familia y por eso como ayuntamiento estamos trabajando todos los días para que puedan tener este tipo de programas y que no solamente estarán aquí en la Plaza Grande, vamos a estar haciendo las ferias itinerantes de salud en las diferentes colonias y comisarías de nuestra ciudad. Esta nueva reactivación se suma también al mes rosa que es el mes donde se realizan actividades para crear conciencia sobre la importancia de la prevención y la detección oportuna del cáncer en mujeres. Con imágenes e información para Noticieros Telesur, Jesús Canul.